Lo que tengo entre mis manos es una auténtica joya. ¿Es en serio? Disculpe, señorita, esto es una conversación privada. Esta pieza es magnífica. Ricardo, Gio, hemos hecho un buen equipo ahí dentro. Igual podríamos profundizar en ello, ¿no? Te voy a ayudar a colocar ciertas piezas, compuestas obras de arte a clientes con poco criterio y mucho dinero. ¿Entonces tenemos un equipo? No. ¿Estoy dispuesta a ayudarles a conseguir un posible comprador? En esta casa solo trabajan inútiles. Estaba pensando en algo más. El dinero no es un problema. Necesito que me localices a este tipo. Tenemos 24 horas para conseguirlo. Se trata de una obra realmente exclusiva. Tenemos sospechas de que es una falsificación. Medio millón de euros. Yo mataría por tener ese cuadro en la pared de mi casa. ¿Otra vez por aquí? Te dije que era mi socio. ¿Sí? ¿Lo que no me dijiste era socio de qué? ¿Estás arbeitet? ¿Sí? 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 Gracias por ver el video.